Hola Juancito, sí, la verdad que sí, con mucha expectativa, con mucho trabajo también de organización, esperando el día, ojalá Dios quiera que el día nos acompañe para que así el público pueda brindar un buen espectáculo y sabemos que a nivel fútbol le está garantizado porque el fin de semana que pasó y han jugado dos excelentes encuentros entre el Club San Martín y el Club El Porvenir, que en este caso hizo el Club San Martín del local. Hoy estamos hablando también de que está todo organizado y listo para jugar en la segunda final de vuelta, así que bueno, en este caso hace el Club El Porvenir del local en la misma cancha de San Martín, donde también estábamos hablando y reguardando con la parte de seguridad y que todo el público que ha presenciado este fin de semana en la cancha de San Martín puedan estar cómodos en este nuevo fin de semana. Pero puedan jugar tranquilos, también la terna arbitral también. El tema arbitral, el tema seguridad, que es lo primero que nos están pidiendo, la parte de seguridad, que los estadios estén y brinden las condiciones para que ellos también puedan hacer su trabajo de la mejor manera, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos la oportunidad de que bueno, ahora El Porvenir va a jugar también de local en la cancha de San Martín y bueno, eso también nos brinda a nosotros como organizadores una tranquilidad porque sabemos que va a haber mucho público. ¿Con respecto a lo que es los partidos del día sábado? Sí, sábado estamos jugando también la primera final entre Verona Estrada y Sandroque, que son los dos finalistas, están jugando el primer partido, si Dios quiere, el día sábado en Pueblo Libertador. También eso es algo muy contento porque sabemos que llegaron también dos instituciones en esa división donde también llevan muchos públicos y seguramente estaríamos brindándoles una gran final. Así que también va a estar, no solo acá en esquina, en Pueblo Libertador también, van a estar con el fútbol. Sí, sí, mira, el sábado también lo que es tercera división, con lo que aparte lo que es la primer final de tercera división en Pueblo Libertador, que va a estar muy lindo, y el día domingo dedicarnos a la final final, que son tanto de quinta como de primera división. Bueno, decíamos hace ratito, lástima el partido del femenino, que no pudieron llegar las chicas de Verona Estrada, ¿no? La verdad que no, un esfuerzo enorme que ha hecho la institución del Club Verona Estrada, de participar hasta esta instancia, pero bueno... Alcanzaron lejos, ¿no es cierto? La idea fue de participar, brindar una nueva experiencia, nos han dejado muy bien representado tanto el Club Verona Estrada como el Club San Martín, que han llegado a una instancia bastante importante para nuestro fútbol, sabemos que veníamos también con el fútbol femenino bastante parado, y que hoy estaríamos continuando también este fin de semana con el fútbol femenino que estaríamos arrancando, ya que estamos sin participando en el torneo provincial. Bueno, Antonio, así que está todo dicho, la seguridad, más que al lugar que el tiempo acompaña, ¿no? Mira, como siempre dije, y dije en otras oportunidades, que acá lo que tratamos siempre es brindarle un buen espectáculo dentro de la cancha y fuera de la cancha, así que lo esperamos a todo el público esquinense, futbolero, que apoyen a sus dos instituciones, en este caso van a ser tanto en quinta división también, que tenemos una final, y también en primera división, así que que vaya, que concurra, que el buen comportamiento perdure, y que sea una final de puro festejo, y sin querer lamentarnos el día lunes con algunos de males, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.